en el informativo del Eje Cafetero. A esta hora, 8 de la mañana, 46 minutos. Un invitado más al viernes de farándula en el informativo del Eje Cafetero. ¿Sabe que estamos en radio? Qué buena, 92.1 FM. La emisora está en el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos en televisión también, para que sintonice el canal regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión, que está desde el Centro Comercial, Fidu Centro, Centro de Negocios en Pereira, y en redes sociales para Colombia y el mundo. A ver un poquito de esa música que tenemos ahí. Bueno, pues estamos recibiendo a esta hora, en el informativo del Eje Cafetero, un invitado de Martica Promotora, quien saludamos cordialmente allá en el Parque Loso. Está en tremenda sintonía. Se trata de Gerson Alexander González Aragón, el cantante Alexander González. Alexander González, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes de Quebuena. Encantado de poder compartir un rato agradable con ustedes, hablar un poco de lo que ha sido y lo que viene siendo la carrera de Alexander González en todo ese tiempo. Empecemos por ahí, cuéntenos lo que ha sido la carrera de Alexander González. Bueno, como ya muchos conocen, y como conocen el lema mío, es se lleva en la sangre. Venimos trabajando muchos años detrás del sueño. Apenas estamos apuntándole a la cosa, como que dice por ahí, apenas lo vinimos a lograr. Estamos conquistando el público colombiano por primera vez. Y contentos del resultado, del resultado de todo lo que se ha hecho, de tantos años de trabajo. Ahorita mismo venimos promocionando canción con mi padre. Ya muchos conocen que mi padre es el charrito negro. Y tenemos una canción sonando por todo el país, titulada Carta Maljugada, que es el nuevo éxito de Colombia. Carta Maljugada, de Alexander a dúo con el charrito negro. Escuchemos un poquito de esa canción, Laurita. Carta Maljugada, de Alexander a dúo con el charrito negro. Bueno, vamos a localizarla ahí para que... Vámonos en orden pues con lo que tenga ahí la ahorita. Vámonos en orden a ver qué nos tiene ahí en este momento. ¿Esta cuál es, Alexander? Esta canción fue producida de Georgie Parra. Se llama Quiero Ser Suyo. Cuenta con más de un millón cuatrocientas mil visitas en YouTube. Esa es una canción que ha gustado mucho. La canción para dedicar, es letra de Alan Ramírez. Bueno, ya tiene una canción más del repertorio de Alexander González. Quiero Ser Suyo, que sigue gustando todos los días. ¿Y la letra es de quién? De Alan Ramírez. Bueno, Quiero Ser Suyo, un poquito más de Quiero Ser Suyo. A ver, Laurita, esa primera canción que estábamos escuchando ahí del invitado a esta hora, Alexander González, el hijo del Charrito Negro. Disfrutar al calor de la farra. ¿Qué es, pues, metido, me imagino, desde niño en ese mundo de la música por su papá? Claro, pues, yo empecé a cantar a los nueve añitos. A los nueve años gané mi primer concurso musical en la Basílica de Buga. Hicieron un concurso de villancicos, el cual obtuve el primer puesto. El mismo año que empecé a cantar gané el concurso. Y curioso que al día de hoy sigo visitando el Milagroso cada semana, porque siento que allí inició todo, que ha sido un milagro de él, del Señor de los Milagroso. Así que, pues, seguimos en la música, seguimos firmes, arrancamos de los nueve añitos. A los 14 años grabé mi primer canción popular. Y este número 14 es bien importante para mí, porque 14 años trabajé con mi padre, el Charrito Negro, conocí todas las tarimas de Colombia, conocí muchos países gracias a él y gracias a la música. Y hoy en día estamos trabajando ya solos, representando no solo la música popular, sino una dinámica completa. Qué bien, qué bien. Y qué bien eso de estar visitando la Basílica de Buga, el Milagroso. Qué bonito. Claro que sí. Bueno, entonces, el tema lo tenemos ahí, Laurita, Carta Maljugada. Carta Maljugada, ya superamos el millón de visitas, y esta canción está disparada, mejor dicho, está gustando mucho en el país. Vamos a escuchar un poquito de Carta Maljugada, es Alexander González, a dúo con su papá, El Charrito Negro. He estado con esta canción. Claro, y me imagino que el apoyo del Charrito Negro para su hijo ha sido total. Sí, claro, claro. ¿Usted siempre, siempre se fue por el género de su papá o quiso de pronto cantar otro tipo de canciones? No, 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 siempre estuvimos, fue, concentrados en la música popular y vamos firmes con este género. Qué bien. Estamos escuchando Mi Fracaso. A ver un poquito de esa canción. Sí, fue mi canción. Yo tenía como 15 años. En ese entonces mi nombre artístico era Gerson Alexander González. A 15 años. ¿Tenía 15 años cuando la grabó? Tenía por ahí 15 años. Bueno, pues vamos a recordar un poquito de Mi Fracaso. No te guardo rencor. Libre de ti. Pero te pongo un favor. No te pierdas bien ni mal de mí. Olvidar el hostil. No te agradezco. No te pierdas bien ni mal de mí. va a ser a su papá, todos dos muy buenos, todos dos con mucho apoyo, todos dos ayudándose en mucho, pero de pronto cada uno por su lado, ¿cómo quieren manejar eso, Alexander? No, pues yo hace ya mucho rato, hace tres años, vengo trabajando ya solo, poco a poco me he ido ganando el cariño del público, sí ha trabajado para hacer lo que tú dices, hacer una marca propia, y siento que no me han venido haciendo bien. Decir que mi padre va a dejar de ser el chavarito negro y que van a dejar de reconocerme también por eso, es decir, que Alejandro Fernández lo van a dejar de reconocer como el hijo de Vicente Fernández. Claro, tiene toda la razón. Totalmente imposible, y más cuando son artistas grandes, pero bueno, uno mismo va ganando el público, va ganando la gente, con buena música, con carisma, con humildad, con trabajo, y siento que lo vamos haciendo muy bien. ¿Usted tiene cuántos hermanos, Alexander? Yo tengo aproximadamente seis hermanos. ¿Aproximadamente? Sí. Sí, digo aproximadamente porque no sé si hay más. Ya, bueno. Si somos siete en total, tengo un hermano que también canta, como es Aragón, y bueno, y vamos, vamos hermano, con toda. ¿Y en la familia, además de su papá y usted, hay más cantantes? Sí, sí, mi hermano Aragón. Aragón. Aragón también canta, y ahí está también incursionando en la música, le da muy bien también. Bueno, hay otra canción que se llama Ódíame. Vamos a escuchar un poquito de ese Ódíame. ¿De quién es la letra de Ódíame? Esta canción es un cover que le hicimos a Julio Jaramillo. Ah, ya, el conocido, sí. Le hicimos su voz. Es una regla que estamos en pandemia para la gente. Se nos ocurrió la idea y quedó muy bien hecho. Sí, señor. Vamos a ver un poquito para compartir con nuestra audiencia. Claro. Gracias. ¿Cómo está de presentaciones por estos días? Cuéntenos qué va a ser para este fin de año y este fin de semana de pronto. No, pues, ahorita, hace poquito acabamos de grabar Sábado Felices. Ahorita el 16, el 16 de septiembre estamos en la ciudad de Popayán. El 20, estamos del 20 al 25 en Ecuador. El 1 de octubre, volvemos a Popayán, el 12 estamos en Sarsal. Bueno, y ahí nos vamos yendo. Bueno, pero tiene una agenda bien apretadita, hombre. Felicitaciones. Hermano, muchas gracias. Créanme que todo esto es gracias a un buen trabajo que se ha hecho y de irse ganando uno el cariño del público de Colombia, de verdad. Eso es muy importante, sí, señor. ¿Cómo lo encuentran en redes sociales, Alexander? Pero se pueden encontrar como arroba Alexander Gons Oficial. Gons es con Z. Alexander Gons Oficial. Así se pueden encontrar. Alexander González. Entonces, de nuevo repita las redes sociales. Alexander Gons Oficial. No Alexander González. Alexander Gons Oficial. El Gons es con Z. Alexander Gons Oficial. Bueno, y para contrataciones, ¿a qué teléfono lo pueden llamar? ¿Cómo comunicarse con ustedes? Claro que sí, mi hermano. Pueden llamar al 315-352-4038. 315-352-4038. Así se pueden comunicar con la empresa de Alexander González. Bueno, Alexander González, el hijo del charrito negro invitado de Martica, promotora en esta mañana. Aquí al informativo del Eje Cafetero. Martica lo manda a saludar, Alexander. Un saludo para Martica. Muchas gracias. Estamos en contacto. Encantado de estar en Gebuena y qué bueno poder sonar en Gebuena. Sí, señor. Así que le deseamos mucha suerte, muchos éxitos. Adelante en su carrera artística que, la verdad, está fructífera, llena de éxitos. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a todos, a todo su equipo de trabajo. También un saludo para todos ellos en esta bonita mañana. Y estamos en contacto. Un saludo para todos sus seguidores y para todos los oyentes de Gebuena. Mi nombre es Alexander González y los invito a seguir escuchando mi música en Gebuena. Sí, señor. Y decirle en secreto que... Un minuto a las nueve de la mañana. Un minuto. Recuerden que a esta hora estamos...